Treinta y algo, treinta y cuantos años No me preguntes por qué, no sé Si elegir ahora, tener hijos o si estoy Para devolver los que ya tuve hasta hoy Yo no sé si tengo que dejarte O seguir contigo hasta el final Y perderme todos los caminos que se ven Desde cada esquina de la ruta principal Una nueva vida o la vieja Esa que otros transitaron ya Y de la que te creíste libre una vez Pero que te mira con cariño Vos sabés Me pregunto si es a lo que vine Esto que me puse a hacer acá O si es una etapa solamente Hacia qué Quién cambió el cristal de mi ventana Por pared El espejo dice que sos grande Y contesta el ojo que lo ve Aunque Valle ya era presidente a tu edad Vos debés aún una materia en facultad Es una materia traicionera Porque en el programa original No decía que era obligatoria Y mira Tu pareja te hace las preguntas del oral Pero me lieu en autoconfait Come ve mycket Que se me déOSE Cabe